Parceritos y parceritas, amigos, amigas, ¿qué más que me cuentan? ¿Cómo va su día? ¿Cómo va la vida? Cuéntense en algo. Hay un dicho muy común en Colombia que dice, sí, por allá llueve, por acá no escampa. Yo no sé si lo usen en otros países, pero eso básicamente lo que dice es como, mijo, si ustedes están pasando por alguna situación y tienen algún problema que solucionar, no se preocupen que por aquí siempre va a haber algo también. Nadie tiene una vida perfecta, así estén las condiciones que hayan, rico, pobre, bonito, feo. Todos tenemos nuestras luchitas, todos tenemos nuestras cositas, ¿ustedes qué creen? Es muy chistoso porque a veces la gente cree que porque uno tiene una buena actitud en la vida o que porque uno tiene las cosas que supuestamente debe tener, no sé, porque supuestamente vive en este país o porque está joven o porque lo que sea, obvio, hay salud. Sí, pero eso no quiere decir que uno tiene todo solucionado, no inventen. Oigan, el día de hoy un video chévere tiene como título, es una realidad, esta semana se presenta la nueva empresa nacional que manejará el litio mexicano. Y por supuesto que sí me acuerdo de este documental que vi acerca del litio, en donde explicaban pues justamente como estos reporteros que habían mostrado muchas cosas acerca de este tema habían sido amenazados y obvio, detrás de la industria del litio y de los recursos naturales en general siempre van a ver la mayoría de gente que tenga intenciones de simplemente sacarle provecho y ver cómo se beneficia de los recursos de otro país, ¿no? Entonces ahí veíamos justamente este problema con Canadá y Estados Unidos que pues querían meterle la mano a la industria del litio que es tan importante, especialmente porque ya sabemos que el mundo se direcciona hacia las energías limpias, que no son tan limpias porque igual pues afecta el planeta, el planeta sufre en su extracción y que no son tan verdes pues porque, repito, tienen que hacerse en una serie de cosas antes de que eso suceda, pero que de todas formas es una solución y una manera en que nos tenemos que encaminar, pero es una transición y es un proceso. Así que veamos cuál va a ser esa empresa que va a manejar el litio que ya está nacionalizado en México y bueno pues hagámosle como siempre ustedes saben que aquí les dejo el link directo para que vayan y visiten el canal, se suscriban, dejen su like, dejen su amor, al igual que lo dejen por acá. Ustedes ya saben cómo, con su like, que se suscriban, activen la campanita, los espero en mis otras redes sociales también, TikTok, Instagram, Facebook. A lo que te truje, chencha, ¡nos fuimos! Conociendo México. México avanza en el tema del litio, alista, anuncio del nombre que llevará la empresa pública de litio. Desde hace unos años, el litio se ha implementado en el desarrollo de varios productos que se han extendido en el uso cotidiano de la mayoría de las personas en el planeta. Su aplicación más común es en la fabricación de baterías para celulares, computadoras portátiles, cámaras digitales y vehículos eléctricos. Por lo que es muy probable que en este momento estés sosteniendo un poco de litio en tus manos. El litio, en aleación con aluminio y magnesio, fortalece la resistencia de estos últimos dos elementos, al tiempo que los vuelve más ligeros. Las aleaciones de magnesio y litio se emplean, por ejemplo, en chalecos y protecciones antibalas. En tanto que las aleaciones de litio y aluminio tienen aplicaciones en la aeronáutica, la fabricación de bicicletas y el armado de trenes de alta velocidad. Es por ello, que el gobierno mexicano, dirigido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, avanza con la empresa que se encargará del litio mexicano, esto debido a que dijo que esta semana se dará a conocer el nombre de la empresa que manejará todo lo relacionado al litio, la cual llevará el nombre de México. En la conferencia de prensa matutina, dijo que esta nueva empresa dependerá de la Secretaría de Energía. En el Salón Tesorería, el mandatario federal manifestó que afortunadamente solo son entre 4 y 6 empresas particulares que tienen concesiones para la explotación del litio en todo México. De igual manera, el presidente mencionó que se revisarán los permisos de explotación de ese mineral, pero garantizó que se reconocerán las que fueron entregadas para la explotación específica del litio. Dijo que son pocas empresas particulares afortunadamente, ya que si hubiesen entregado más concesiones para el litio, seguramente hubiesen entregado todo Sonora, como lo hicieron con las concesiones mineras en general, que entregaron 120 millones de hectáreas del territorio nacional, el 60% del territorio de México lo concesionaron. Entonces, en el caso del litio específico, son como 4 o 6 empresas. Y además se va a revisar si las concesiones hablan de litio, porque si no son concesiones otorgadas para la explotación de litio, no se pueden reconocer. Presidente, muchas gracias. Iván Saldaña, del Herardo de México. El día de mañana se cumplen 90 días de que se publicó la reforma a la ley minera. Entonces, lo que dice la ley, el artículo transitorio, es que ustedes deben de establecer, emitir las bases para la reforma, perdón, para la empresa que va a manejar el tema del litio. ¿Qué tienen, si van a presentar esta semana, van a emitir algo al respecto? ¿Qué es lo que va a pasar? Gracias. Ya se tiene ya una propuesta. Va a pertenecer esta empresa a la Secretaría de Energía. Ya está por enviarse el proyecto. En esta semana, como tú lo planteas. ¿Y cómo se va a llamar la empresa? Están en eso, porque ya había nombres que estaban registrados. Tiene que ser con México, porque fue un acto de nacionalización de este mineral que es estratégico. Que es estratégico. Está por presentarse. Y entonces, ¿cuándo podríamos decir que ya tenemos empresa del Estado para manejar el litio? ¿A partir de cuándo podría ser? Pues cuando se cumpla con lo que se estableció en la ley de que debe de haber un organismo encargado de administrar esta empresa de la Nación. a partir de ahí, pero ya hasta lo expuse en mi intervención en Washington de que vamos a poder disponer de este mineral, de este insumo estratégico para sustituir combustible fósiles, porque este mineral, el litio, permite hacer baterías para recarga de vehículos eléctricos. Es importantísimo para la industria automotriz, y ya se habló de esto, y ya va a funcionar, en la Secretaría de Energía, porque corresponde a energía, y además, esta Secretaría tiene personal especializado, y había quedado ya esta Secretaría solo con carácter normativo. La verdad, que esta Secretaría la usaron para vender bienes, era una Secretaría para rematar y vender. El petróleo, la electricidad, acuérdense que era la que convocaba a las rondas famosas, para privatizar, la industria petrolera, la industria eléctrica. Desgraciados. Entonces quedó un personal especializado, o hay una estructura que vamos a utilizar con este propósito. ¿Se tiene previsto ganancias, bueno, si ya estimaron las ganancias para el Estado con esta empresa de litio? No, todavía están los análisis, se tiene que definir qué se va a hacer con empresas que ya están trabajando en exploración de litio. Son pocas, afortunadamente, empresas particulares. Digo, afortunadamente, porque si hubiesen entregado más concesiones para litio, pues seguramente... También se le hubieran robado todo. Hubiesen entregado todo Sonora. Sí. Como lo hicieron con las concesiones mineras en general. que entregaron 120 millones de hectáreas del territorio nacional. El 60% del territorio de México lo concesionaron. ¿El 60%? Entonces, en el caso del litio específico, son como 4 o 6 empresas. Y, además, se va a revisar si las concesiones hablan de litio. Porque si no son concesiones otorgadas para la explotación del litio, no se pueden reconocer. Las que sí fueron otorgadas con ese propósito, se reconoce. Ahí lo tienen ustedes. Y cada vez que escucho este tipo de cosas, yo me sigo preguntando a la gente opositora del gobierno del presidente AMLO. El presidente AMLO no es Dios, ni es un mesías, ni nada por el estilo. Es un gran líder político. Punto. Y tienen que entender las personas que, así como han robado por más de 40 años, pero hablemos, digamos, de lo peor, de la peor etapa que ha tenido México, así como han hecho y deshecho en cosas negativas de todo lo que se han robado y de todo lo que han privatizado en 40 años, no pueden pretender y exigirle a un gobierno, que hasta ahora va a la mitad, que les solucione el país y ahora vivan en el país de las maravillas. O sea, eso no va a suceder. Es un proceso. Pero cada vez que yo escucho este tipo de cosas, digo, y entonces, ¿por qué la gente no exigía a los anteriores gobiernos que de verdad sí robaban y que de verdad sí privatizaban y que de verdad sí hacían todo este tipo de cosas? ¿Quieren volver a eso? O sea, no entiendo. De verdad, me cuesta muchísimo comprenderlo. De verdad que nosotros quisiéramos poder tener un líder, como lo es el presidente AMLO, que hace y que destapa justamente todas esas ollas podrías y que dicen, no, es que privatizaban hasta el 60% de las zonas en donde realmente había petróleo, incluso la energía, que también era manejada por empresas extranjeras que cobraban el precio que querían y hacían las concesiones y que hacían todo lo que querían. Y ahora, si no se les hubiera puesto este tatequieta con el tema del litio, también lo hubieran hecho. Ya sabemos, son los mismos de siempre, el mismo grupito de la rosca, de los que tienen el beneficio, de los que viven en una burbuja, de los que no tienen idea de lo que es realmente levantarse día a día y ver cómo no se consigue la vida y el platico de comida. O sea, ellos jamás, jamás lo van a entender. Por eso no les importa. Por eso robaban a manos llenas. Y no robaban para decir, oh, voy a robar y voy a vivir bien y ser rico. No, robaban para poder vivir y morir 80 vidas y más. Porque lo que les gusta y lo que quieren es el poder. Es sentirse empoderosos y decir, yo soy Dios y voy a hacer tal cosa y puedo manejar y manipular y hacer. Pero quieren que les cuente una cosa y siempre lo he dicho y me da un fresquito, todos nos vamos a morir. No importa lo que haya hecho, no importa toda la riqueza que haya acumulado, no importa si pasó por encima de la gente y fue una porquería o fue, todos nos vamos a morir. Usted puede tener la cantidad de dinero que quiera en los bancos, puede hacerlo y se va a morir también. Y eso es lo que le hace a uno estarse con los pies en la tierra todos los días de la vida. Somos todos seres humanos, valemos lo mismo, compartimos el mismo cielo independientemente. Eso es lo que ellos nunca van a entender. Pero, pues, porque lastimosamente nunca han estado en una situación ni siquiera similar, ni siquiera parecida. Jamás han tenido que pensar que le van a dar de comer a sus hijos el próximo día o cómo van a brindarle educación, salud y una vida medianamente digna a su familia. Por eso es que hacían todo este tipo de cosas. Y ahora que viene un presidente que intenta rescatar de vuelta sus recursos para el país, para el beneficio de la gente que vive allí, tampoco, tampoco les gusta. O sea, no entiendo. Seguramente deben ser de ese mismo grupo de personas que se veían beneficiados o seguramente debe ser gente que no tiene un pensamiento crítico y que se sigue informando con los mismos medios de comunicación tradicionales que lo único que han hecho es desinformar porque están, pues, comprados, obviamente, por los mismos de siempre. Este pequeño grupo elitista conservador que lo único que hace y lo único que quiere es utilizar a la gente, a la masa, a la mano de obra, a los que pagan impuestos y ellos seguir viajando por el mundo comiendo en restaurantes absurdamente costosos, viajando en yates y dándose la vida a reyes que no entiendo por qué se la tienen que dar así si son servidores públicos y se supone que, claro, deberían tener un trabajo y un sueldo normal porque hay gente mucho más talentosa, hay gente mucho más trabajadora que no tienen esa posibilidad. Así que con estos temas ustedes saben que me mueve la fibra cuando se trata de coger los recursos de la gente del pueblo y comerse en los todos ellos. Ahí sí es que yo digo no. Pero bueno, la solución ya se está dando y es justamente la nacionalización de este recurso tan importante, este metal tan importante, tan preciado, justamente llamado el futuro oro blanco y es que definitivamente sí que lo van a utilizar en muchísimos países, en unos más rápidos que en otros, dependiendo obviamente del avance tecnológico que tenga, pero es que ya sabemos que toda la parte de la energía es vital, es fundamental y justamente en esta transición hacia el uso de las energías limpias o energías verdes, entre comillas, repito, porque el planeta sufre, pues igual hay que ver cómo se hacen y que déanlo ustedes o no, vienen otras guerras, como siempre, las guerras por los recursos naturales. Si antes era el petróleo, que todavía los necesitamos y lo tenemos que seguir utilizando mientras se da la transición, pues en el futuro va a ser y está siendo también en estos momentos por el litio. Por eso era que lo querían esconder, por eso era que también estaban tratando de adueñarse de todo esto de las compañías internacionales antes de que llegara el presidente AMLO. Por eso es que se libran otras guerras y otros golpes de estados, como por ejemplo, el golpe de estado a Evo Morales, al presidente Evo Morales, el presidente de Bolivia. Sí, por litio, por litio, mijos. No inventen otras cosas. Y la mayoría de guerras que se establecen en diferentes puntos en el mundo, de igual manera, son por recursos naturales. Dinero, dinero, dinero. Es lo que mueve las fibras del planeta en el que vivimos. No es el bienestar de la gente. No es decir, oigan, tenemos un planeta precioso que nos brinda todas las herramientas donde deberíamos poder tener la capacidad de vivir en unas condiciones un poquito más iguales. Yo no estoy diciendo que todos tendrían que vivir bajo las mismas condiciones. No, porque hay gente que estudia, hay gente que se prepara, hay gente que se sacrifica, que trabaja más que otros, pues claro que tienen que ganar más. Versus las otras personas que no quieren hacer nada, pues obvio, ¿cómo deberían ganar lo mismo, no? Pero de que hay personas de que por más que tengan la actitud, las ganas de salir adelante, de estudiar, de trabajar, no existen las posibilidades. Y así es mi jodido. A eso es a lo que me refiero. Entonces, pues, ahí la tienen. Por ahora me encanta que ya se están encaminando hacia lo importante y es justamente hacia esta compañía que va a ser parte bajo, va a estar bajo, ¿cómo se diría? Bajo el departamento de energía, por así decirlo. Entonces, ahí estaré muy pendiente de cómo se van a seguir dando todo este proceso y estos pasos para que ya empiece ahora sí a funcionar con toda. Así que espero que les haya gustado esta información. Ustedes déjenme saber en los comentarios qué piensan, qué opinan. Aquí está la mía, mi humilde opinión y ya saben que si me quieren apoyar y les está gustando este video pueden dejar por acá su like, suscribirse a mi canal, activar la campanita, no les cuesta nada y si me ayudan un montón. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.